Anticipamos que el grupo de Podemos, en Comú Podemos y Marea, nos vamos a abstener en esta proposición no de ley propuesta por el Partido Popular. Nos vamos a abstener no porque no coincidamos o comulguemos con el contenido, evidentemente, que hay que proteger los derechos de los menores en el procedimiento penal. Y, por supuesto, que hay que tener en cuenta cuáles son las especiales circunstancias y que hay que evitar todo aquello que llamamos victimización, revictimización. Claro que hay que salvaguardar los derechos de los menores para que sus declaraciones o para que su presencia en el proceso penal pueda ser lo más amable posible. Pero que esto nos lo estemos planteando en el año 2016 es un tanto sorprendente. Y que no he atendido al debate parlamentario respecto de esta cuestión, pero ha habido cuatro años para resolver esto durante la anterior legislatura. El caso ESN contra Suecia del año 2002 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece claramente cuáles son las reglas de comparecencia de los menores de edad para evitar que se produzca una vulneración del derecho a un juicio justo del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y luego, posteriormente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades dictó la famosa sentencia Pupino, el caso María Pupino, que le recomiendo a todos su lectura, porque es muy gráfica acerca de cómo se deben producir las declaraciones de los menores, cómo debe ser la comparecencia de los menores en el proceso penal. Que a estas alturas estemos hablando de salas amables, cuando en el año 2013 el señor ministro de Justicia, entonces, Alberto Ruiz Gallardón, prometió la creación de estas salas amables y se hizo una experiencia piloto en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que resulte que las comunidades que tienen transferidas las competencias tienen cumplido sus deberes y existen efectivamente estas circunstancias excepcionales y especiales de comparecencia de los menores en el procedimiento penal y que, ya digo, a estas alturas del año 2016 estemos todavía dándole vuelta a las salas amables. El otro día tuve la oportunidad de leer en internet que parece ser que se va a hacer ahora una sala amable en el edificio judicial en Salamanca. Yo les puedo garantizar, hablaré de mi propia experiencia, que en ningún edificio judicial de la comunidad autónoma de las Islas Baleares es posible no ya crear salas amables, sino conseguir que los testigos no estén uno enfrente del otro en un pasillo a riesgo de que se tiren los trastos a la cabeza. Claro, hablar de esto cuando ya el propio ministro hay que reconocer que en un rapto de sinceridad y de futurología previno que para esto hacía falta mucho dinero. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia es el eternamente castigado en los presupuestos generales del Estado dentro de cuatro años, espero no presenciarlo, seguiremos hablando de creaciones de salas amables y demás. No es que no estemos de acuerdo con que los menores sean especialmente tutelados o protegidos en su comparecencia ante los órganos de la jurisdicción penal, sino que ha habido cuatro años desperdiciados en donde esto se podría haber hecho desde que en el año 2013 anunció el señor ministro en aquel entonces que lo iban a hacer y, por lo tanto, lamentándolo enormemente, no tendremos más remedio que abstenernos en esta petición. Insisto, pensando y promoviendo, desde luego, que se produzca la mayor protección de aquellos que son menores de edad en su comparecencia ante los órganos de la jurisdicción penal para evitar todos estos inconvenientes a los que me he venido refiriendo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.